Es que le cuchilla a un vato, pero el otro como que lo rebase No están aquí, estaban aquí puto, ay aquí está el vato este Que bueno que no había agarrado el juger Vámonos amigos ya no hay caja Ay no mames, no mames, me cago en la muerte, tengo miedo Me cae que yo me voy a poner a investigar como se quedan las cantidades de las otras veces Del 2 o de este Del 2 o de este, de este andan a tu favor No, 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 no ¿Dónde salió la caja por cierto? Ay está en el primer barco wey, no mames ¿Alguien puede abrir hasta arriba del barco? No wey Ah puto, me gustó wey Jajajaja, venganza Eh que se va a te abrir una puerta wey, tiene un chingo de barco Abrió wey las de adentro Ah si? No wey Abrió wey las de adentro wey Ah fuiste tu wey, entonces no se Jajajaja Yo no se que alguien andaba Ah no, si fue grande wey, porque él se fue a revivir no? Si Si ¿Dónde están los zombies? Llega el Romero en paz hijo de la chingada Jajajaja 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 ¿Qué pedo? para ser trolleando pinta el leitado pinta el leitado pinta el leitado te la comes te la comes ajá sin querer me dispara al romero ajá, puto, ajá, claro ay, puto, man, me espantó sin querer le disparaste seis o siete veces, ¿ya? si, ninguno le diga no, de todos no vales vean, ay, puto ahora sí le diste te moviste, güey, no mames sí, sí, no, ya me voy a meter ah, no, ya es el niño que dice que dejen que según tengo el niño que llegan no me siguen bandits así me movió pinche legna deja el viejo en paz no he hecho nada que quieres quedar quien le echó la granada yo tengo mis 4 granadas a ver tomale una foto y súbela al facebook últimamente hacemos mucho eso la mamada yo quiero San Pedro ojalá que los dos se haya San Pedro o el chile o sea que San Pedro San Pedro y los mamados ahí vas a decir que yo le disparé no, ese fui yo para los que no se ponen San Pedro es la de como la bomba nuclear así la que te avientas y explota así le decimos nosotros la neta no sé ni cómo se llama lo que es ah ya ¡Gracias! Hola Romero ¿Ahora que pego? Si, si disparas con esa, ¿quien trae esa madre? Ya agarraron la tiran ya ¡Quítate Legna! ¡No puedes salir! ¡Ja ja ja! Tengo la Scrainger ¿Ahora que tiene las dobles wey? ¿Que? ¿También tiene las dobles? No, yo tengo la normal Yo si wey ¿Quién tiene la Scrainger? Me está disparando y no lo veo Este wey no ¿Dónde está el San Pedro aquí? ¡Me estoy disparando wey! ¡Ah! ¡No mames! ¡Eres tú wey! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Hijo de la chingada! Está bueno, ahora vamos a hacer lo mismo Vamos por el San Pedro para que lo Reconozcan Es este que está aquí Miren, este San Pedro para nosotros Llama FHD Fluper Ese 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 Es el morado ¿Ese de qué? ¿Es como un manuquiano? Sí, el de el signo radioactivo wey ¡Venga! ¡Ahí va el Pedro por ti wey! ¡Ja ja ja! ¿Qué? ¿El Pedro wey? El Pedro wey? No wey, es un don Pedro wey No siento que mi palanca ya no sirve Se mueve solo el puto muñeco Eres puto wey Tu palanquita ya no sirve Ya oyeron eh Ustedes lo oyeron wey Él lo confesó Puta linda Jejejeje ¿Dónde está el otro wey? No sé, la neta lo vi allá adentro hace rato y después ya no lo vi Miren ese es San Pedro Jejejeje Y ustedes dirán ¿Por qué San Pedro? ¿Qué pedo con estos vatos? ¿Son religiosos? Pues no sé wey Pero ¿Por qué San Pedro? Pues es porque me dicen ¡Ay te voy San Pedro! Jejejeje ¡Ay no pames! Creo que lo vi este wey ¿Eh? ¡Aquí hay algo! ¡Oh! ¡No! ¡No me mates! ¡Me voy a morir! ¡Ah! ¡Me muero! Jejejeje ¡No! ¡No sirvió! ¡No! ¡No sirvió! ¡Te falló! Jejeje ¡Quítate wey! ¡No mames! ¡Pinche llora wey! ¡Me trollaste puto! ¡Vente wey! ¡Acá donde estoy! ¡Ahí voy! ¡No quiero llegar wey! ¡Me voy a morir! ¡Qué p hartos culpes ¡No quiero matar a Lesslie! ¡Ay wey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡JuSTretenlo! ¿ Rudy son de enterraron wey? ¡No se veía como que me hubieran enterrado! ¡Ya le cerró la verde. No, creo que sí voy a llegar Ay, güey, alguien me pateó, no mames Llegaste, es cagado Soy una chingonería Ahora quiero ir por el Juggerlón Ah, no, me encerraron Sí, güey, no mames Es que me quería ir al Glitch ¿Ya más queda lenta? Ah, güey, el verga es el verga No, güey, el Glitcher es el Glitchero No, hombre, se me hace que ahora sí me cargó No, no, ven por mí, güey, corre, me voy a morir Aquí no hay nadie No quiero morir, tengo un pitón Me morí No, mames Mátalos a todos, corre, 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 corre Mátalo, muestra otras letinas, eso es fácil Mata al Crowler, Lengna Yo lo maté, güey, acá hay más Ya, güey Haga frenar más Les hago el paro, no hay pedo No, mames Bueno, ay, puto Me conformo con lo que me den ahorita No hay pedo No, mames, pinche Romero No, lo traigas para mí No, vete, no te la mueta Quiero parar por aquí, por la orilla, güey No, mames No, mames, los zombies Aléjate, aléjate me lo viste, es fácil Quítate, yo no lo viste, por aquí Quítate, yo no voy a venir por aquí No, me voy a tener que ir, güey No, que Se salió el vato Bueno, no era el host Ya lo que sea Ah, le vuelvo así puto Venganza y me estoy campeando a los homens no seas mamón yona no pero si del perviente pa'l mismo lado wey TOMAMEL TOMAMEL y dale merga no 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 se 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 se